Esto es Arrancando la Mañana. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy es jueves, jueves 24 de marzo del 2022. Hoy es jueves, llegó el jueves. Bienvenidos aquí a Arrancando la Mañana, a donde arrancamos la mañana con mucho cariño y con mucho amor. Y también a Joe Mercado TV. Licenciado Joe Mercado TV, usted lo encuentra aquí en YouTube todos los días. Mientras el Señor lo permita, todos los días, a veces estamos sábado, estamos domingo, con las noticias más importantes. ¿Qué les dije yo? Yo les dije el lunes, hace cuatro días atrás, les dije que el precio de la gasolina iba a llegar a 115 dólares. Yo predije que iba a ser el miércoles, los que me siguen todos los días. Desafortunadamente yo predije que iba a ser el miércoles. Bueno, pero miren este precio de la gasolina que va subiendo. Mientras el maíz, la harina, el paladio, el oro fueron bajando, la gasolina, el petróleo sigue subiendo. Y es que ayer se cumplió precisamente un mes de todo este conflicto. Vamos a ver, vamos a ver aquí lo que es, lo que es el precio del petróleo en la mañana de hoy. 115 dólares, el WTI. ¿Ok? 115 dólares. Yo les había dicho que desde el 2008 no se ven precios así y que es un precio que va a poner a Puerto Rico a temblar. Puerto Rico va a seguir temblando. Fíjense que hoy, si usted se fija hoy, el precio de la gasolina sugerido por DACO, aunque es fuerte, no deja de ser fuerte, el precio de la regular, el precio del litro, es 1.10 dólares el litro, 1 dólar 10 centavos el litro. La mayoría de las gasolineras es un chavito más, un chavito menos, pero el precio promedio es 1.10. Ahora, el precio de la premium se está acercando a 1.30 en algunas gasolineras. Y hay gente que, mire, hay gente que solamente echa premium. Yo no sé cuántos de ustedes echan premium. Es más, escríbamelo aquí hoy, porque me gustaría hacer una encuesta. ¿Cuántos de ustedes echan premium y cuántos echan gasolina regular? Porque 1.10, 1 dólar 10 centavos el litro, cuando hace, qué sé yo, mes y pico, un mes y medio, estaba 80 y pico de centavos, 88, 85. O sea, estamos hablando por litro, 15 y 20 centavos más. Esto es un montón de dinero que usted quema todos los días, dando vueltas y vueltas. Parezco la de WKQ. Dando vueltas y vueltas en el carro. O sea, no haga eso. Planifique sus viajes. O sea, mire cómo está esto. Y mi próximo pronóstico es que mañana este precio, Daco lo va a autorizar, dependiendo el margen, hasta 1.13 y 1.14 el litro de la gasolina regular. Vamos a las noticias. Bueno, la Junta rechazó medidas que proponen una moratoria sobre el cobro de la crudita. Y no quiero decirlo, yo sé que eso oye mal, yo sé que suena mal, pero ¿qué les dije yo el lunes también? ¿Y qué les dije yo ayer? Busquen mi video de ayer, aquí mismo ayer, ayer. Yo le dije que no va la crudita. Y le dije, no va la crudita porque la Junta de Control Fiscal no la va a aprobar. Bueno, pues diciendo eso yo por la mañana, y parece que Juan Zaragoza me escuchó allá en el Capitolio y dijo, mira, ya que yo un mercado lo dijo, déjame yo tirar esto al medio, dijo el senador. Pues el senador reveló que en una carta dirigida a él, a Juan Zaragoza, que es uno de los, yo no sé si usted sabe quién es Juan Zaragoza. Juan Zaragoza, independientemente del partido que sea, PNP Popular, él es, bueno, él es popular, pero él es uno de los CPA más importantes en Puerto Rico, que trabajó en una de las firmas más importantes, que fue secretario de Hacienda por dos veces. Cuando volvió ya no tenía por qué volver, y volvió pues porque, porque sí, porque quiere a Puerto Rico. Y es una de las personas más inteligentes que yo conozco, Juan Zaragoza. Bueno, pues ¿qué dijo Juan Zaragoza? Los tiró al medio. Dijo que en una carta dirigida a él, el organismo concluyó que es inconsistente con el plan fiscal. Y si usted busca la información que yo di ayer aquí, precisamente es esa. Pues la Junta de Supervisión Fiscal concluyó que la resolución que propone una especie de moratoria en el cobro de los arbitros, de los impuestos, que se llama la crudita, no es consistente con el plan fiscal, ya que reduciría el ingreso del Estado sin que se identifique una fuente para sustituir los fondos. En otras palabras, la crudita no va porque esos chavos se usan para pagar los aumentos que se le dieron a los empleados públicos. Y si el gobernador va a quitar la crudita, dice la Junta de Controfiscal, si la va a quitar, tiene que buscarnos de dónde vamos a sacar los chavos. Entonces, así de sencillo, pero eso lo dije yo ayer aquí, temprano, y están los videos. Es que el sentido común, aunque sea el menos común de los sentidos, no se dejen engañar por los de la Cámara. No, ya tenemos aquí, el Senado aprobó la crudita y la Cámara viene. Nada de eso, nada de eso. Son movimientos políticos, estamos un año. Si usted ve la primera plana del vocero hoy, revela lo que yo le he venido diciendo aquí hace meses. Jennifer está en la carrera hacia la gobernación y no la tumba nadie. Yo no juego caballos, yo no juego caballos. Mi papá hace muchos años jugaba caballos, que yo recuerde. Hace muchos años de eso. Y yo veía que desde por la mañana, él como que marcaba unos caballos ahí, como que decía, este es. Y yo le decía, ¿por qué no es eso? Tú no lo escoges por nombre, mira qué nombre tiene. Había uno que se llamaba Zumbando Segundo. Y wow, yo me acuerdo de cuando yo tenía hasta como ocho años. Y él me decía, es que esa va para la carrera. Y así está Jennifer. Jennifer va para la carrera, para la gobernación, gústele a quien le guste. Yo lo vengo diciendo aquí. El tiempo me dará la razón, a menos que ocurra algo extraordinario. Bueno, la Junta de Supervisión Fiscal pide información sobre el barrilito oculto. Hay un barrilito oculto que va a costar un montón de sillas, que se creó para fines del 2020 y que empezó con una administración del Partido Nuevo Progresista y detuvieron la investigación. Y ahora el ente fiscal, es decir, la Junta, está pidiendo información al secretario de Agricultura sobre el Fondo de Mejoras Municipales. Mire eso, Fondo de Mejoras a los Municipios, que también es objeto de requerimiento de información por todo el mundo. que es lo importante de aquí, que tienen hasta el 31 de este mes, le quedan siete días para entregar información sobre el uso del controvertible Fondo de Mejoras Municipales, que es objeto de auditoría. Esto es un fondo de dinero que se reparten como les da la gana. Mire esto, yo se lo puse aquí bien grande. Mire, una divulgación parcial del secretario de la Cámara reflejó que hay 41.8 millones asignados a ese fondo. Y eso, y eso, que en Puerto Rico no hay chavos para nada. Usted ve como uno sigue escalbando, rascando la lata y aparece. Aquí hay un tumbe de 41 millones, mire esto. O pudiera haber, pudiera haber. Yo no lo sé, pero a tomates no huele. Mire esto, 41.8 millones asignados al Fondo de Mejoramiento Municipal, que se dividen en 523.657 para cada representante de distrito, y 1.3 millones para cada senador por distrito. ¡A cángara! Pues el referido lo realizó González Beiro y se centra en tres actividades o entidades cuyos expedientes de asignaciones bajo el fondo reflejan irregularidades. Y mire los nombres que encontramos aquí. Aquí hay irregularidades o falta de información. La Fundación Azriel Corp, del ex reggaetonero, ahora predicador, Héctor El Fader. ¡Qué qué! La Fundación Deportiva del Oeste y Emas Y. ¡Qué qué! Yo no tengo ese sonido aquí. Ambas incorporadas por Héctor Vega Jiménez. Este es otro, pero Héctor Delgado El Fader tiene la Fundación Azriel Corp. Y está ahí, está ahí, está en las agujas. Y la Fundación Deportiva del Oeste, Emas, ambas por Héctor Vega Jiménez. ¿Qué le parece esto, mi pana? Así que van a tener, ya les han reclamado la devolución de 1.1 millones que recibieron para una obra que no parece haber iniciado. ¡Dios mío! Si El Fader me está viendo, puede venir aquí a este canal, puede pedir el tiempo igual y que me diga que él no es ese que aparece ahí. Héctor El Fader, que él no cogió el dinero o por lo menos si lo cogió, que me diga para qué lo utilizó. Que venga. Además, no tiene ni que venir por los protocolos. Puede él quedarse allá y lo hacemos remoto. Héctor, no me dejes una llamadita. Dile a tu asesor, que tiene mi número, que me llame. Bueno, el alcalde de Atillo, Chely Rodríguez, renunciará a su cargo efectivo en abril. El Ejecutivo Municipal confronta problemas de salud en los riñones, presumiblemente, y pues ha decidido dedicarse a su enfermedad y no desenfocarse del municipio. Dice que ya ha ido haciendo la transición y que el vicealcalde Carlos Román está yendo al municipio y que básicamente su condición de salud le impide estar al mando a tiempo completo, pero que no se va a afectar la efectividad, venga la redundancia. Bueno, que está la noticia importante. Se declara culpable uno de los siete acusados por fraude al municipio de Mayagüez. Un gran jurado federal emitió, como ustedes saben, el año pasado 33 cargos contra personas, incluyendo tres excontratistas del ayuntamiento, precisamente que hace un año fueron arrestados y se sigue investigando al alcalde de Mayagüez, Guillo Clairol Rodríguez, Guillito Rodríguez. Pues un gran jurado federal, como ustedes saben, el año pasado emitió esas 33 por cargos de conspiración y fraude y lavado de dinero. Entre los acusados figuraban Eugenio Jiménez, Roberto Mejil Tellado, pero no en ese orden. Y otra retraíla de persona. Entre eso, los hermanos Stephen Curland y Joseph Curland, y uno de ellos cantó. Y no fue la borinqueña, fue otra cosa. Esto fue un tumbe de nueve millones de dólares de alto rendimiento y también de alto riesgo que el alcalde autorizó a través de una corporación que se llama Medi. Bueno, pues uno de los siete acusados por lavado de dinero y fraude al municipio de Mayagüez informó al Tribunal Federal que se declararía culpable. O sea, que va a recibir un acuerdo. Y este, que se declaró culpable, aparece segundo en el pliego acusatorio. En el foro federal, los nombres y el orden en que están son importantes. Si aparece primero, esa persona que aparece como primero, esa persona, no duden que es la más importante. Ese es el Big Fish. El segundo se acaba de declarar culpable. Miren esto. Se llama Stephen Kirland y no tenga dudas que va a tirar en medio a todo el mundo. Es el segundo en el pliego acusatorio emitido por un gran jurado federal que presentó ayer miércoles una moción para que, para cambiar su alegación a una, o sea, él se había, él se había declarado no culpable, no culpable y ahora se declaró, cambió a culpable. Así que esto es bien, pero bien importante. El segundo en el pliego acusatorio y tengan la certeza de que el alcalde de Mayagüez está temblando. Pues, se le solicitó ya a la juez Aida Delgado que pauta una vista para cambio de alegación para la semana a finales de abril. El señor Kirland va a someter una alegación de culpa según un acuerdo con el Ministerio Público y ese acuerdo no le quepa a usted la menor duda que es que va a cantar y no es ni la Macarena ni la Borinquena va a cantar lo que pasó allí en el municipio. ¿Quién fue el responsable? ¿Cómo se orquestó el esquema? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se empeñó el Coliseo de Mayagüez? ¿Por qué se empeñó el teatro? ¿Se empeñó el hospital? ¿Por qué se empeñó el hospital? Escuela, colegios de sus hijos para irse a comer bien con champaña rosada, steaks, mortons. O sea, ¿qué es esto? Y el alcalde no sabía nada y nunca pidió cuenta y nunca vio a dónde fueron los chavos, nunca hizo una auditoría. No me juegue. Bueno, José Luis Dalmao alega que puede ser objeto, puede ser objetivo, puede ser objetivo sobre los decretos de inversionistas de residentes. ¿Qué es esto? Ustedes saben que hay unos decretos de la ley 20 y la ley 22, la ley 22 para los extranjeros que vienen aquí a Puerto Rico a supuestamente hacer inversiones. Pues se está pidiendo que estas personas ahora tengan un mínimo de empleados que los puedan probar, ese mínimo de los empleados. Lo que pasa es que se dice que este señor José Luis Dalmao que es presidente del Senado no puede, no puede, como yo digo, no puede deshacerse de los donativos, es que iba a decir otra cosa, no puede deshacerse porque todos estos individuos, iba a decir otra palabra, Brian Terenban, Brock Pierce, que todo el mundo sabe quién es Brock Pierce, el criptomagnate, Mark Curie, Han Holland y David Randall. Excuse my English, please. Todos estos caballeros le han dado dinero y dinero y dinero y dinero y entonces yo creo que se debería inhibir porque no puede él juzgar a esta gente ni juzgar un proyecto que le afecte porque él ya recibió dinero y va a recibir dinero de esto. Así que esta es una investigación del periódico El Nuevo Día, el presidente del Senado, como les dije, José Luis Dalmado Santiago, está buscando un epíteto pero no lo encontré, aseguró que puede ser objetivo para analizar las ventajas y los defectos de la identidad. Usted sabe cómo, usted sabe cómo le van a caer las llamadas a José Luis de Pierce y de Holland y de toda esta gente. Hey, how you doing, bro? Voy a hacer una traducción al español. Recuerda que vienen las elecciones por ahí y yo voy a romper el cochinito para darte más donativos para la política. Ten cuidado con lo que vas a hacer porque yo vivo aquí en Dorado, yo vivo en Dorado, chacho, ahora mismo estoy aquí en la playa, en el patio de mi casa tengo una playa y toda esa gente viven como ricos, no emplean a nadie, mi hermano, no emplean a nadie, no pagan contribuciones mientras usted y yo pagamos el 33% al final del día de lo que se produce. ¿Qué es eso? Entonces, si creara mil, dos mil empleos, tres mil empleos cada uno, pues tú dices, bueno, pues en el ajuste de cuenta, la balanza de peso y contrapeso vale la pena que estén aquí. Yo espero que este proyecto, hablando un poquito más en serio ahora, yo espero que este proyecto que tiene en sus manos José Luis Dalmao y Tatito Hernández, que este proyecto funcione y que esta gente que viene a Puerto Rico a librarse de todo lo que son los impuestos y que ven esto como un paraíso fiscal, le den empleo al pueblo de Puerto Rico. En Puerto Rico se pasa mucha hambre, hay mucha gente que tiene mucha hambre, que no tiene trabajo, que vive sobre el nivel de pobreza, según los estudios más recientes, 38% de las personas viven bajo el nivel de pobreza y esta gente puede hacer un cambio en nuestra sociedad. Dios quiera y comiencen a hacerlo. Ese es mi comentario sobre eso. El secretario del Departamento de Recursos Naturales, en el caso de la Reserva de Salinas que yo traje ayer y que tiene mi video aquí, aquí en YouTube, búsquelo, Rafael Machargo dijo que la cosa es peor de lo que se sabe en el área de Salinas, en la Bahía de Jobos en Salinas donde, como le dije ayer, busqué mi video que está completo, es un video de tres minutos y medio que tiene que verlo para que descubra esta situación donde hace un año había un mangle y una reserva feberal protegida. Por eso es que Machargo va con los Marshalls allí y los van a sacar. Eso es como construir en el yunque o como usted poner cuatro pilotes en el yunque de cemento. Usted no puede hacer eso. Aquí hay unas áreas que son protegidas federalmente van a perderlo todo. El Código Civil de Puerto Rico dice el que construye en suelo ajeno pierde lo construido. Eso lo dice el Código Civil de Puerto Rico. Búsquelo, está ahí. Una de las doctrinas más simples. El que construye en suelo ajeno pierde lo construido. Y más si lo hizo a sabiendas no tiene derecho a nada. Unas casas bellísimas que hay allí se van a perder. Las van a destruir. Las van a expropiar. Esto es cuestión de días. Mi recomendación váyanse de allí. Pongan el piel polvorosa. Dejen lo que están haciendo. Ustedes saben lo que están haciendo. Dejen esa bahía. Dejen esos mangles. Ustedes tienen dinero para construir en otro sitio. Es una lástima que le hagan eso a las reservas naturales del pueblo de Puerto Rico. Y yo creo que van a ver aquí hasta acusaciones federales y criminales porque ciertamente se le han hecho varias advertencias. Vamos a ver quiénes son los involucrados y cómo pagan ahí. Bueno, el pensamiento del día. Todo lo que haces con amor vuelve a ti. Mira qué lindo. Todo lo que haces con amor vuelve a ti. Hermoso pensamiento. Haz las cosas chéveres de pana. Mira, yo siempre digo que hay que tener dos cosas. Y claro, el día a día se hace a veces hasta difícil. Pero uno tiene que tener buena fe y buena voluntad. Si usted obra con buena fe y buena voluntad, se acabó el evento. Y le voy a dar dos consejos. Dos consejos. Recuerde lo primero. Lo primero que tiene que recordar es esto. Si le gusta el video, denle like. Y si le gusta el canal, suscríbase. Y aquí le voy a dejar el número de la oficina. Si usted quiere una cita con nosotros, si tiene un caso de cobro de dinero que no ha podido cobrar, si le quedaron a deber dinero, tiene una demanda de años y perjuicios, cualquier demanda de divorcio, relaciones paterno-filiares, pensión alimentaria, se quiere divorciar, usted está aquí, ella está afuera o al revés o los dos están aquí y se quieren divorciar, despidos injustificados, lo han tratado mal en su trabajo, han discriminado contra usted, le mandan a hacer las pruebas a usted, pero a los otros no se las mandan a hacer. Llámenos, llámenos. Su esposo no le paga pensión hace tiempo y anda por ahí gastando dinero, malgastando dinero mientras sus hijos, ¿verdad? están en unas condiciones que pues nos llama, nos llama al 787-376-8000. Yo estoy dando este número últimamente porque mucha gente me decía, pero mira Mercado, te quiero conseguir y no sé cómo conseguiste. Pues ahí está el número, nos puede llamar de cualquier sitio para pedir una cita. Hay dos modalidades de la cita, una es vía telefónica y otra es en la oficina que es la que yo prefiero porque nos sentamos con calma allí, conversamos y demás por espacios de una hora y usted recibe atención personalizada. Se puede hacer por teléfono, no es tan fácil, pero se hace. Así que estamos para servirle. Yo les dejo mi número, que tengan todos muy buen día, muy buen jueves y esto fue Arrancando la Mañana. Bendiciones. Esto es Arrancando la Mañana.